AEDMA es la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de ENIA Marina Alta. Es una asociación de ámbito comarcal dedicada fundamentalmente al sector turístico. Se pueden asociar todas las empresas que se inscriben en los servicios territoriales de turismo y en nuestro caso tenemos alojamientos, hoteles, campings, casas rurales, restauración, restaurantes, bares, cafeterías, oferta complementaria, alquiler turístico, empresas de alquiler turístico. Somos más de 380 asociados y llevamos más de 30 años trabajando por y para el turismo de ENIA y Marina Alta. Fundamentalmente el 80% son asociados de la ciudad de ENIA, pero tenemos muchísimos asociados también de las poblaciones cercanas. Nuestro principal objetivo es la defensa jurídica, el apoyo, la formación, la información y la promoción de nuestros asociados. Bueno, todo lo que sea formación, todo lo que sea compartir experiencias de diferentes ámbitos, creo que es muy positivo para todo el sector, no solamente turismo, comercio. Creo que estamos en una comarca eminentemente turística, pero que es fundamental que funcione todo. Yo puedo tener un establecimiento muy bueno, pero si mi entorno no es bueno, no soy bueno. Entonces, el crear formación, crear sinergias que beneficien a todo, lo valoro muy positivamente. Y estas jornadas, estos foros, influyen para que esto sea así. Si tú no sabes qué está ocurriendo a tu alrededor, no puedes reaccionar. Entonces, toda esta información lo que te hace es innovar, porque saber qué están haciendo tus vecinos, qué van a hacer, anticiparte las necesidades, es lo que te hace innovar. Y creo que en eso nuestras empresas lo están haciendo muy bien. De hecho, hemos trabajado junto con Montondentes para ser nombrados ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. Esto nos lo ha puesto en el mapa del mundo, porque solamente hay 18 ciudades y solamente dos de España, dentro de ciudades creativas de la gastronomía. Y esto ha hecho que todos nos espabilemos un poco, que queramos ser mejor. Nos han dado reconocimiento porque lo hemos hecho bien, pero es que hay que hacerlo mejor. ¿Y cómo hemos innovado? Pues quizás recuperando recetas, recuperando tradición, recuperando producto. Y a veces la gente habla de innovación y cree que es cosas de extraterrestres. No, fíjate, vamos al contrario, al origen, al producto, a unir el campo con los productores, con los restauradores, con el consumidor final. Gracias.